Señora Maestra Pallas Atenea, recibido 26 de diciembre 2014, por Fran Cepeda. Hola queridos. Soy yo, Pallas Atenea. La infiltración de tu ser, con amor e integridad y plenitud infinita. Un mechón de la energía del Creador en cada célula de tu ser expandirá voluntad con cada respiración de amor que usted toma. Dar un paso conmigo ahora, hacia lo desconocido, y recibir la energía suave dulce del amor infinito del Creador. Integrar ahora, en su propio sería acostumbrarse a vivir dentro de ella, ya que está dentro de ti cada vez más segura a medida que integren todos sus aspectos en su ser insondable. No es para que usted pueda negar más. Llenaos el amor incondicional que tiene, para sí mismo como un partido de amor del Creador para usted. Es una y la misma. El amor que sientes por ti mismo, y el amor creado tiene para ti. Permita que se expanda, y espiral en aumentar la profundidad y el alcance, y nadar en ella como sus verdaderos límites de su campo de energía, se vuelven infinito en su alcance. Es su derecho de nacimiento. Es su esencia, y es su totalidad. En su propósito, y ser. Usted es magnífico en su resplandor. Queridos, siempre en crecimiento, y la magnetización de todo lo que es la misma alta vibración que alcanza si acepta como su pináculo, su frecuencia de energía más alto que se puede alcanzar como reciba, y expandir las energías de alta calidad de fuente ya que se ofrecen a usted ahora. Ser uno mismo, es ser uno con todo, aceptarse a sí mismo en la totalidad, completa tal como eres. Y siempre estar abierto a recibir e integrar más aspectos de ti mismo como parte integrante a usted, cada vez más amplio en su alcance y esencia ilimitada. Y esto, queridos míos, es la clave. Siempre permita que su energía ilimitada para ampliar. A medida que se abren cada vez más a éste, así será, y abarcan más de su verdadero ser que está transformando y ampliando en estos momentos en las profundidades de su ser en forma ilimitada. Siente como si estuvieras energía líquida, pero suave como una pluma. A medida que sus células se expanden con la luz, es natural que exudan y expulsar todo lo que ya no les sirve. Esto se está acelerando para muchos. Por eso es importante que no se resisten. Deje que el viejo y pegado de energía para dejar sus células libremente para permitir más espacio, para su expansión resplandor de tomar pura energía de la fuente sobre todas sus células, y muy sor. La exquisitez de su resplandor es tan evidente para todos a tu alrededor y a los reinos celestiales y galácticos y cada vez es más evidente para usted como usted. Se siente levantar y flotar en un mar de energía con destellos de luz cada vez más evidente a medida que cierra su ojos. Se están convirtiendo en sinónimo de esta energía de luz de alta calidad ahora, y no es cada vez menos y menos separación con la forma de ver o sentir a ti mismo. Más y más contenido y capaz de estar a la mar en expansión de energía que es la energía del Creador y la Esencia. Así sentir mi fuerza y mi pureza de la energía mientras combinas con su propio, y sentirse cómodos en la adecuación de esa fuerza y la pureza de la energía que es su derecho de nacimiento. Saborear, deleitarse y disfrutar del lujo en su expansión de su campo de energía ahora, en preparación para una mayor oportunidad de ampliar y experimentar las dimensiones superiores a voluntad. Muchos de ustedes están listos para esto. Muchos de ustedes están allí. Estar en paz con eso, y difundir su amor y luz en consecuencia a todos con cada respiración expulsas. Siente tu respiración dentro y fuera como parte del multiverso inhalar y exhalar. Siente tu respiración dentro y fuera como parte de fuente inhalar y exhalar. Permitir que usted se convierta líquido y flexible cuando se permiten para ampliar con cada respiración que usted toma, dentro y fuera. Siente como si uno con todo. Namaste yo soy payas Athena, y yo respiro el amor en ti, y contigo.